C.M.G. Studios, Yu-San-San-Z, Bigger Frey C.M.G. Studios, Yu-San-Z, 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 Bigger Frey Solta y el damangu ya colere, solta y el damangu ya colere Amun suyambu kaya colere, impareñu kaya colere Carichas entra y el feo amazaba Carichas entra y el feo amazaba Carichas entra y el feo amazaba Andar las de mis importas de ruined, agu cats entra y el maquil y r Maria Oral las de mis importas de culpa, 뭐가 de mis importas de culpa Oral las de mis importas de culpa, vaca llena negra en conflicto Por cuento, macianambi ya colere Ojo, mañana mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!